¡Hola a todo el mundo! ¡Gente, bienvenidos! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Eternal Cylinder! ¡Estamos aquí con nuestros bichitos! ¡Venga, vamos a continuar nuestra aventura! ¡Justo lo dejamos! Aquí al lado de un pequeño compañero que íbamos a sacar ahora mismo de su prisión Y el siguiente objetivo, gente, era... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que no lo veo allí El siguiente objetivo era ir sobre un gran cuello largo, gente Así que vamos a intentar... A ver, necesitamos tres cositas y cinco cosas de esas A ver si encuentro los materiales para abrirle la puerta a nuestro compañero ¡Venga, vamos, vamos! ¡Tenemos que salvarlo! ¡Tenemos que salvarle la vida a nuestro amigo! ¡Oh, aquí estaba el templo! ¡Vale! ¡Ay, Dios mío! ¿Puedo abrir la puerta otra vez? No, ya se queda cerrada para siempre ¡Ay, vale! Esto no es, ¿no? Estas cositas no son, pero yo me las voy a guardar para comer un poco Y venga, vamos, hombre, que quiero salvar a mi amigo ¡Que haya cositas cerca, tío! Quiero salvarlo e irme a por el cuello largo e ipso facto ¡Ah, instantáneo! ¡Uy! Allí hay una... Allí hay una esto de huevos Aquí, si hay una esto de huevos, es que hay un huevito cerca ¡Vamos! ¡Me llevo aquí! ¡Aquí tengo a otro compañero! Cuidado, que estamos muy cerca de cruzar ¡Ay! ¿Qué he hecho? ¿Qué ha pasado? Algo ha caído por ahí, ¿eh? Algo ha caído por ahí para matarnos Alguna cosa rara ¡Aquí está el nuevo compañero, gente! ¡Vamos! ¡Tenemos un nuevo amigo! ¡Ay, vamos a llamarle! ¡Hay algo! ¡Marizonio! ¡Algo me está atacando! ¡Corre! ¡Corre todos por vuestra vida! ¡Que nos atropella! ¡Marizonio! ¡Por todos los Marios! ¡Oh! ¡Por todas las Marías! ¡Dios santo de mi vida! ¡El bicho viene a matarnos! ¡Corre! ¡Corren por vuestra vida, mis niños! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Así no se puede empezar, hombre Así no se puede empezar, tío ¡Ay, Dios! Y no encuentro el pequeño recurso que me da la vida ¡Ay! Para liberar a mi nuevo amigo y compañero A ver, vamos a comernos un poquito de esto Recuerdo que me llevé también un poquito de... A ver, mis bichitos tienen que tener aquí de todo Aquí tengo una cosita de agua Vale, necesito a Juanzonio ¡Juanzonio, amigo! Tú eres nuestro recurso más valioso Tienes lo que nos da agua Tienes lo que nos da vida y salud Así que vamos a comer un poquitín madre Bien, nos hemos curado El bicho ese nos ha atropellado Perfecto ¡Ay, Dios santo! ¡Qué dura en la vida, eh! ¡Qué dura en la vida, de verdad! Vamos a ir con nuestro bichito volador ¡Joé, tío! No encuentro las cositas esas, eh No encuentro las cositas estas que son necesarias para abrir esto, tío ¿Dónde narices están? Las necesito, que me tengo que ir a por el cuello largo ¡Venga! A ver, son cinco Y son cinco como cositas ¡Ah! Espérate un momento, creo que están aquí ¿No son estas? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vamos! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ala y seis! Que me llevo Cuidado con la rueda, es asquerosa Voy a abrirle la puerta a otro compañero Lo que no sé es si me lo podré llevar, eh Me lo podré llevar ¿Qué hago, gente? ¿Qué hago? A ver, el mapita Aquí tengo una, esto, para guardar compañeros Voy a ir en un segundo y vuelvo No tardo nada Porque creo que no me lo puedo llevar Creo que no me lo puedo llevar Y como me vaya muy lejos, se desaparece ¡Desaparece! ¡Cuidado con la rueda gigante! ¡Vamos a salvar a otro de nuestros amigos, gente! Hay que salvarle la vida ¿A dónde narices estoy yendo? Vale, tengo que ir por aquí Bordeando esto, bordeando esto Poquito a poco, poquito a poco Poquito a poco, cuidado con la rueda esa de la muerte Cuidado con las avestruces estas de la muerte Y ahí está Ahí está la cosa esta, perfecto Aquí, 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 aquí Bien, maravilloso Bien, a ver ¿Puedo dejar algún otro? ¿A quién puedo dejar? Creo que voy a dejar precisamente a este, gente Dijimos que íbamos a ir dejando A los que tenían nombres raros Para traer a otros compañeros A ver, a ver, aquí tenemos Aquí tenemos al GoWeb este ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí lo tenemos Vamos a dejarlo que descanse un poquitín Y vamos a liberar A otro compañero Así, perfecto, maravilloso Vamos con nuestro bicho Tortuguita Que es el que más rápido va A ver, a ver, a ver Allí hay otra cosita Venga, vamos rápidamente Cuidado, estoy escuchando Ay, rugidos de esa cosa Dios mío, Dios mío, Dios mío Tengo muchísimo miedo Tengo muchísimo miedo Anda, aquí hay otra Aquí hay otra Vale, perfecto Oye, pues sí Si acabo de pillar cinco cosas de esas, tío Si las tengo Eh, que las tengo Oye, ala Vale, vale Entonces abrimos la puerta Bien Y aquí tenemos A otro compañero Este se va a llamar Davisonio Por todos los Davises Uno lo hemos llamado Marisonio Por todas las Marías Y los Marios Que sois muchos A otro lo hemos llamado Davisonio Que también sois muchos Hay que llamar a otro Carlisonio Que hay muchas Carlas Y muchos Carlos A ver, a ver, a ver Creo que este no era El que me he encontrado antes, ¿no? Pero no sé si me cabe más gente Ya en el equipo, tío Creo que el otro estaba Por aquí al lado del templo Ah, ahí veo la fumarola La chimenea Y allí está la máquina aquella Que parece que se ha quedado rota, eh Parece que se ha quedado rota A ver, compañero Vale, necesito otras cinco Necesito otras cinco Pues aquí había más Aquí había más Bien Perfecto Maravilloso Dime que me lo puedo llevar Por favor, dime que todavía Tengo un pequeño hueco En el equipo Se lo damos Se lo damos Todo bien Vamos Lo puedo llevar Perfecto Ay, no No, tío No le voy a poner el nombre Soy bobo Joder, tío De verdad De verdad No, hombre No Ay, bueno No pasa nada, gente No pasa nada Ahora mismo también lo sustituimos Es que Ay, me he equivocado Ha sido sin querer Ha sido un pequeño fallo Un pequeño error Pero esto de que no se puedan renombrar los bichos, tío Me parece un pequeño fallo, eh ¿Qué más da que pueda cambiarle el nombre en cualquier momento? ¿Qué más da, por favor? Ahora se llama Gutuogua Gutuogua Pues vamos a dejarlo en el banquillo Y nos vamos con un huequito menos, gente Para así poder Llevar con nosotros A nuestro siguiente compañero Vale, perfecto Maravilloso Lo que sí que necesito Lo que sí que necesito A ver, este bichito Por ejemplo Tiene las patitas largas Y lo que voy a hacer Es usar el árbol de mutación Y ponerle La transformación En globo Mutación corporal ¡Olé! Perfecto Y así Ya tenemos la ventaja Siguiente objetivo, gente Subir A un cuello largo Vamos a la siguiente torre Vamos a avanzar No tenemos casi agua ¿Este bicho me da agua? No Me da una transformación de caca No la quiero A ver ¡Cuidado, no! ¡No! ¡Cuidado con esa cosa! Que está ahí el bicho gigante Está ahí el bicho gigante Yo me piro de aquí, tío Estoy hasta las narices De verdad Estoy hasta las narices Del desierto Necesito quizás Un poquito de agua Antes de salir Mira, mira, mira Estas plantujas Sí que daban agua Ya tengo el desierto Muy bien analizado Ya tengo el desierto Analizadísimo Cuidado ¡Oh! Ahí ha salido el coco gordo Ese ¡Qué asco de bichos! De verdad Venga, llenamos Nuestro depósito acuático Y cruzamos A la siguiente línea Que tenemos que ir ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Cuidado! Allí hay cosas de esas Allí hay ramificaciones Asesinas de esas ¡Ah! Veo mucha agua Veo mucha agua Veo mucha agua Muchísima agua Delante de esto Cuidado Que viene ya el teledro ¡Que viene! ¡Ay! Me choco contra la piedra ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, compañero, rápido! ¡Eh! ¡No te choques! ¡No te choques, por favor! ¡No te choques! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! Ahí hay mucha agua Voy a tener que dar un rodeo rápido Voy a tener que dar un rodeo rápido ¡Oh, si no, saltar por encima! ¡No, no, no, no! ¡Corre, usa el globo! Vale, bien Yo creo que estamos bien, gente Yo creo que estamos bien Estábamos aquí Bajo la luz de la noche Hermosa ¡Ay! Completando Nuestra siguiente parada ¡Ah! Huyendo del grandioso Y todopoderoso Cilindro Cuidado con esa cosa también ¡Vamos, familia! ¡Vamos, vamos! ¡Venid! ¡Venid para acá! ¡Venid para acá, por favor! ¡Venid para acá! ¡Venid! ¡Cuidado! ¡No, no, no! ¡La nave! ¡La nave espacial esta! ¡Porque siempre me pilla, tío! ¡Sal! ¡Sal, mi pequeño bicho! ¡Sal! Utiliza tu capacidad voladora ¡Me está llevando fuera! ¡Me está llevando todos! ¡Oye! ¡No, no, no! ¡No me comas! Creo que me ha comido a mí solo Menos mal A mí solo creo que nunca me mata Pero a mis compañeros Los aniquila ¡Oye, bájate! ¡Bájame ya! ¡Pesar! ¡Maldita nave abductora alienígena, tío! ¡Déjame ya vivir! Menos mal Estoy a salvo Estamos a salvo todos No ha sido para tanto la cosa Perfectísimo Vale, pues aquí tenemos agüita Y mira, aquí tenemos cositas de estas Para curarnos un poquitín En caso de que nos haya quitado algo de vida Bien, nos curamos ¡Maravilloso! Y nuestro siguiente objetivo ¿Cuál es? ¿Dónde tenemos que ir? A ver, le damos aquí ¡Eh, eh, eh! Allí pasa algo, eh Allí pasa algo ¡Ah, vale! Vale, vale, vale Espérate Es una nueva máquina de parásitos Voy a guardar, gente ¡Ay, no! No puedo guardar Creo que es una nueva máquina de parásitos Tenemos que desparasitar Cocos Hay que quitarles Los bichos electrónicos A ver, a ver Mucho cuidado Mucho cuidado Por aquí hay pececitos de estos raros A ver, a ver, a ver ¿Y esto qué narices es? Ah, evolución de pescado Vale, de momento no lo necesito De momento no lo necesito Así que vamos a ir A intentar desparasitar A estas criaturas A ver, a ver Lo que había que hacer Era echarle agua al insecto Que llevan encima, ¿no? Había que echarle un poquito de agua Ese ya me va detectando Vamos Ay, tiene dos Tiene dos bichos Tiene dos insectos ¡Échale agua! ¡Vamos! Le hemos quitado uno Le hemos quitado uno ¡Échale otro! Vale, bien, bien, bien Le hemos quitado dos Le hemos quitado dos Ahora, la siguiente cosita Está allí al otro lado Está aquí al otro lado De... La montaña Y nosotros como buen bicho volador Quedamos super saltos Pasamos por encima de la montaña Sin ningún problema Lo estamos haciendo fenomenal, gente ¡Anda! ¿Y este cangrejito ¿Cómo se ha subido aquí? Bien a gusto que está el tío Sano y salvo De todo mal Y de toda criatura asesina ¡Ay, Dios mío! Vale, perfecto No pasa nada A ver, allí tenemos ¿Dónde narices está la criatura? Es lo que yo quiero ver Es lo que yo quiero ver Allí Allí ¡Mira qué miedo va, tío! El bicho lanzaparásitos ¡Maldito bicho pocho asqueroso! ¡Ay, no! Vale La propia El propio monstruo ese Lo va a matar Le está echando ácido sulfúrico ¡Dios! Acaba de reventar la montaña entera Vale Y se ha escapado Eh, eh, eh A por mí no vengas A por mí no vengas, Coco A por mí no vengas Ese estúpido bicho asqueroso ¡Ay, se nos está escapando aquel! A ver si se choca De forma Como un bobo contra el cilindro ¡Cuidado! ¡Que se sube! ¡Que se sube! Y nos echa ácido sulfúrico ¡Madre mía! ¡Qué miedo que da, tío! ¡Qué miedo que da! Eh, eh, eh Que sigue viniendo Que sigue viniendo Y como narices Vale, vale Pero ve y mátalo, hombre Ve y mátalo Así me quitas a mí el trabajo De quitarle el parásito ¡Hombre, venga! Échale ahí ácido sulfúrico en ti ¡Muy bien! Pero se le está echando todo ¡Vale, bien! ¡Se ha cargado el insecto! ¡Bien! Se carga el bicho Y tenemos Mira, mira, mira Mira cómo se cae allí Mira cómo se desmaya la máquina Esa pocha Y asquerosa Bien, maravilloso Perfecto ¡Ojo! Aquí tenemos un cofreciti Muy rico Que vamos a usar ahora mismo ¿Qué nos da? ¿Qué nos da esto? Cuidado Vale, uno de vida Uno de beber Uno de comida Vale Perfecto Maravilloso Ese bicho nos quiere matar Sobre todo, ¿eh? ¡Madre! ¡Qué panda de psicópatas! Dios mío Y si me acerco a esta cosa ¿Qué ocurre? Si me acerco a esta cosa No me podrá matar, ¿no? A ver, ahí está el pequeño ¿Es Mario Zonio? ¿O es David Zonio? No lo sé No lo sé ¡David Zonio, hijo mío! Tiene ya el lanzallamas incorporado A ver, aquí en esta criatura No podemos extraer no podemos extraer nada raro No hay nada que le podamos robar a esta bestia ¡Ay! ¡Se desintegra! ¡Se desintegra! ¡Se desintegra! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Madre! Otra vez el bicho gigante que estaba por ahí Tocando las enlices Y aquí hay más Hay más amigos Más compañeros Necesito solo tres cositas de estas Mírala, mira, mira Por aquí A ver si puedo sacarlo Y me lo puedo llamar para mí Vale, perfecto Cuidado con la bestruz de las narices Voy necesitando también No tengo un bicho armamento, tío No tengo un bicho armamento, de verdad Ahora mismo Pues ahora mismo me hago uno, ¿eh? Ahora mismo me hago uno Y me lío a palos Me lío a palos Y me lío a tiros Ahora mismo Creo que este Este se podrá venir con nosotros A ver, ¿quién era el otro que faltaba? Carl y Zonio, ¿no? Tenemos a Daniel Zonio A Mar y Zonio Y a David Zonio Vale, perfecto Pues le damos a este compañero ¿Te puedes venir con nosotros? Compañero ¡Madre! Tiene una... Tiene una... Esto de camuflaje Este va a ser Carl y Zonio Por todos los Carlos Y por todas las Carlas ¡Perfecto! Continuamos Maravilloso Y un momento bestruz de las narices Espérate Mira, vamos a usar a este bichito Que es el Marizonio Por todos los Marios Y todas las Marías Y vamos a De evolucionar Transformación De armamento ¡Perfecto! ¡Madre mía! Parece un tigre Parece un tigre Compañeros Un momentito Que hacemos así Esto se lo devolvemos aquí A los almacenadores Y usamos aquí Un montón de estas cositas Para que vayan Mutando Y para que vayamos Aquí Transformando Todo ¡Eh! ¡Eh! ¡Que viene la bestruz! ¡Ah! ¡Vaya palo mamado! ¡Maldito bestruz! ¡Te vas a enterar! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Si tienes narices! ¡Te vas a enfrentar a mi nuevo tigre! ¡Ay! Ahí viene Ahí viene Mucho cuidado Mucho cuidado ¡A bestruz de las narices! ¡Toma bomba! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mira! ¡Se han gastado todas! ¡Vale! ¡Mira cómo huye la rata! ¡Ay! 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 ¡Dios mío! ¡Venga! Seguimos metiendo bombazos por aquí Seguimos metiendo bombazos por aquí Vamos 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 Y nuestro siguiente objetivo Ya es pasar a la siguiente torre Gente ¿Habrá algo por aquí? ¿Habrá algo por aquí? Un momentito Ven aquí ¡A bestruz de las narices! ¡Ven aquí! ¡Vamos! 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 ¡Va a tu casa! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡No! ¡Que me hago daño a mí misma! Estoy tan confuso que me haga daño a mí mismo Dios mío De mi vida y de mi corazón Vale Perfecto Gente Pues nada Siguiente torre ¿Dónde narices está? La siguiente torre ¿Dónde narices está? Aquí hay algo más que pueda haber en esta zona No se nos estará pasando alguna cueva ¡Sí! Pero si ahí hay un sitio de mejora ¡Hay una cueva! Vamos a echar un vistazo ¡Hombre! ¡Ajá! ¡Míralo! ¡Eh! ¡Que me ha pegado! ¡Algo me ha pegado muy fuerte! ¡Ay Dios! Necesito curación Necesito buscar primero la cueva Vamos a buscar primero la cuevita Y luego Mira ahí la veo Ahí la veo Ahí la veo Ahí veo la cuevita Y después Vamos al lugar de mejora Gente Vale Maravilloso También recordamos que había unas plantitas por aquí por el desierto Las cuales podíamos prender fuego Creaban un efecto en cadena Y... Pasaban cositas Eso lo descubrimos en el anterior episodio En la cueva Vale A ver ¿Dónde está mi bicho saltarín? ¿Dónde está mi bicho saltarín? Vamos Por aquí Por aquí Por aquí Necesito también a los mineros Para comerse todo esto Y... Entra... Madre, madre Esta cueva es profunda, ¿eh? Esta cueva es profundísima ¡Dios mío! Y mirad la cantidad de minerales que tiene A ver Aquí tenemos a Laurizonio Laurizonio comete esa cosita, compañero Y a... A ver Un momento Voy a darle a Laurizonio La mutación De las patas largas Para que pueda saltar tranquilamente Tal que así Vamos Pequeño Laurizonio Por todos los lauros y las lauras Perfecto Maravilloso Ay, pero desde el agua salta regulín Desde el agua salta un poco Un poco La verdad Pero venga Venga Nos comemos aquí Absolutamente todos los minerales Vale Vale Que nos den muchísimos puntitos Cuidado Oye, si se gana el agua ¿Los pierdo? Oh, no Espero que no La verdad Esto para mí Esto para mí Venga Eso también Y eso también Vale Maravilloso Madre mía La cantidad de puntos Que me van a dar aquí Tío La cantidad de puntos Que me van a dar aquí Y esto es otra cosita De comida De agua Y de Esto también para mí Esto también para mí Perfecto Perfecto A ver compañero Compañeros Por favor David Tonio Hijo Cómete esto Cómete también esto No, aquí no puedo comer Aquí no puedo comer Pero aquí sí Y nos llevamos Tenemos el de agua El de agua El de comida Y el de vida Perfecto Madre Gente Estamos muy bien Estamos muy, muy bien Y como siempre Se los damos A nuestros almacenadores Perfecto Maravilloso Y nos falta aquí Un pequeño mineral Vale Perfectísimo Venga, venga Vamos, vamos Vamos, vamos 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 a ver Vamos a darle Todo esto Adiós Solo tengo un minero Pues David Tonio Hijo mío ¿Dónde está? Está por aquí No Sí, David Tonio Pasa a ser el nuevo minero Aquí tenemos El cuerpo Eterno Cuerpo Mezclador No Es el cuerpo Procesador De minerales Así Y vamos a ponerle También Unas patitas Largas Para que pueda Llegar bien A todos los sitios Y ahora Nuestro David Se transforma Patas saltadoras Y cuerpo Larguirucho Perfecto Maravilloso Pues nada A pillar todos los recursos Qué buenos somos Gente Cómo vamos Dominando ya Todas las patitas De la vida ¿Eh? Cómo vamos Controlando Todos nuestros Bichitos Qué grande Dios mío Venga Vamos a sobrevivir Y vamos a salvar Este mundo Allá Venga Vamos Ay Dios mío Gente Y lo que también Me dijiste En episodios anteriores Es que pillé La trompa De ácido Sulfúrico Que está aquí Y no la he usado Tío Tengo que usarla Tengo que cargarme Algún bicho Usándole ácido Ácido sulfúrico En la cara Tío Eso da un placer Increíble Ay cuidado Tenemos Oye Tenemos la piel Tenemos la piel El de Uy mira Un mono Un mono gigante Y también por aquí Había avestruces ¿No? A ver compañero La tiene él La tiene este Alextonio Vamos a usar Ácido sulfúrico En la cara De nuestros enemigos Con nuestra nueva Trompa Y después Tenemos que ir Al lugar de mejora Lo que no sé yo Es si el mono ese Nos va a matar ¿Eh? Puede ser que nos mate A ver si yo hago así Disparo ácido sulfúrico Vale, vale, vale Esa se la robamos A uno de aquellos Cocos A uno de aquellos Cocos gigantes Vamos a ver Cómo hace daño El ácido sulfúrico Contra ese mono Vamos Mono Te quemo vivo Te quemo vivo Vamos Echarle todo Ácido sulfúrico Vamos Cuidado que nos atropelle Mis niños Cuidado Corre Corre, corre, corre Corre Que viene el mono Que viene el mono Que viene el mono No, 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 no Vamos, vamos, vamos Cuidado se da la vuelta Ahora está expuesto Vamos mono Te has cansado, eh Te has cansado Ácido sulfúrico en el ojo Vale, en el ojo Vale, dale, 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 dale Vamos Ay, Dios Me he quedado sin agua Completamente, no Oye, tú El ácido sulfúrico Es un poco caca Y me he quedado totalmente No, 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 no Este coco no, eh Este coco no lo quiero ni ver El bicho de las profundidades No, por favor El bicho de las profundidades No Ay, Dios mío Ay, Dios mío Necesito agua Necesito agua Vale, bien Nos vuelve a dar el sol Y nos fortalecemos Gracias a la piel A la piel de piedra Perfecto Vale, vamos a recargar un poquito de agua Madre La trompa de ácido sulfúrico Gente Un poco cacota, ¿no? Un poco cacota Yo creía que esto iba a ser Un pelín más poderosa De verdad Vamos a comer un poquito de agua Y vamos a ver De verdad Cuánta falta hace Para cargarse un mono Pero que me he tirado media hora Echándole porquería En la jeta Me he tirado media hora Cuidado Con ese A ese sí que no me acerco Que ese sí que tiene El ácido sulfúrico letal Y me hace trizas Cuidado Me ha visto 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 Aquel mono es el que Supuestamente está debilitado Creo que el bicho Va por él también Vamos entre todos A echarle ácido sulfúrico En la jeta La evolución De ácido sulfúrico Tiene que servir Para algo, tío Esta trompa Es demasiado chula ¡Mono! ¡Vas a ser quemado! ¡Maldito! ¡Oye! ¡Que no se muere! ¡Que no se muere el mono! ¡Que no se muere! ¡Corre! ¡Tío! Oye, gente De verdad Esto no funciona A ver ¿Dónde narices está mi tigre? ¿Dónde está mi tigre? ¡Cuidado! 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 ¡No quiero esa criatura debajo mío! ¡No quiero esa criatura debajo mío! Está el bicho gigante Ahí preparado para comernos ¿Dónde está mi tigrecito? Aquí, 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 aquí Marizonio Marizonio Vale, perfecto Un momento Uy, uy, uy Le tiramos con dos trompas De ácido sulfúrico A la vez ¿Qué pasa? A ver Un momentito Vamos aquí A ponernos A ponernos Delante de este Toma, 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 toma Toma, bomba, bomba ¿Se muere? ¿Se muere? Se muere, se muere, se muere Necesito más armamento Necesito más armamento ¡Ay, Dios mío, gente! Esto es que cada vez Se van haciendo Los bichos más duros ¿O qué pasa? Que le he tirado media hora Con la evolución De ácido sulfúrico Y no hace daño, tío A ver Un momento Un momento Bichito, ven Bichito, ven Dios ¡Cuidado! Toma, toma, toma Toma, 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 toma ¡Vamos! ¡Bien! Perfecto Para tu casa, Bobo Para tu casa Necesito Otra Transformación De ácido sulfúrico A lo mejor Con una no es suficiente Gente No es suficiente Pero de verdad Me extraña Que el mono No se haya muerto Me extraña Que el mono No se haya muerto Tío Venga Ahora tenemos Dos trompas De ácido sulfúrico Mira que chulas Ay, Dios mío Mono Ven aquí Quiero decirte Cuatro cosas ¿Eh? ¿Dónde ha ido el mono? ¿Se ha muerto? ¿Eh? Oye, pero si estaba aquí Ahora mismo Hace un segundo Monito 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 ¿Hola? ¿Hola? ¿Pero que no hay mono, gente? Que se ha perdido el mono Que yo quería tirarle ácido sulfúrico En la jeta Hola, mono Hola Bueno, a lo mejor El ácido sulfúrico Es un daño venenoso Mira, ahí hay un avestruz De esas A ver si puedo hacer también A ver si puedo hacerle también Un poco de daño Con el ácido sulfúrico Pero, ojo, eh, tío El mono se ha muerto A lo mejor El ácido sulfúrico Es un veneno que está ahí Constantemente Haciendo daño 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 Y al cabo de un rato Se muere El objetivo, ¿no? Por eso me ha alejado un poco Y quizás Le ha dado un patatús Se ha Se le ha pudrido el cerebro Se le ha derretido todo Y el ácido sulfúrico Lo ha matado Gente Es posible, eh Porque el mono ya no está El mono ya no está Ando Y esto que he encontrado aquí ¿Qué es? Mirad Mirad la cosita esta He encontrado un mineral Que parece valiosísimo, tío Madre, qué guay Pues nada Voy a comer un poquitito de esto Perfecto Y vale, gente Y aquí tenemos Un Entrada al santuario Un lugar De mejora Madre mía Perfecto Me gusta Me gusta muchísimo esto A ver Qué cosita nos da El gran anciano central La proyección Compartió una receta Con los trebun Una que podría protegerlos De la luz De los acólitos Del cilindro Vale Perfecto ¡Hala! Piel aposemática Pelaje puntiagudo Evitará que la mayoría De los depredadores Se coman a un trebun Vale Necesito tres cositas Y una de estas Vale Maravilloso Pues nada Otra cosita nueva Para nosotros, gente ¡Hala! ¡Mira! Y aquí también me dejan Como regalo Otra trompa De ácido sulfúrico Que se la vamos a dar Se la vamos a dar A nuestro bicho armamento También O no Quizás Quizás no es la mejor opción ¿No? Quizás no es la mejor opción O sí Que sí, 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 sí Así está doblemente armado ¡Tío! ¡Vamos! Nuestro pequeño tigretito Ya tenemos Tres criaturas Con la trompa De De ácido sulfúrico Tío Me gusta, ¿eh? Me gusta muchísimo Ahora sí que vamos Bien armados, gente Y le damos Absolutamente Todas las cositas A nuestros mineros Y seguimos Recopilando los materiales ¿Y qué me subo, gente? ¿Qué me subo ahora? Creo que me voy a subir Me voy a subir El compañerismo, ¿no? Para llevar A más compañeros Todavía Lo que sí que quizás Necesitaría es Vida también Para ser un poco Más resistente Ya que como estamos Viendo Hay demasiados Peligros en el desierto Que si una avestru Te pega un pisotón Y te manda a rodar Que si un bicho Te echa Dido sulfúrico En la cara Que si aparece Un mono gigante Y te pega Pegarme Me van a pegar Lo que tengo Es que aguantar, tío El estómago Y esto De momento No me están haciendo Lo estoy llevando bien La verdad Así que quizás Subo vida Y subo El compañerismo A ver, a ver, a ver Esto también por aquí Y esto también por aquí Madre mía Tengo 56 Voy a subir uno más De compañerismo Venga Lo tenemos por aquí Aquí se me ha caído Una cosa Aquí se me ha caído Un cacharro de estos Se lo damos A nuestros bichitos Bien Maravilloso Un poquito de agua También Bien Y aquí, aquí, aquí Vamos a activar Y vamos a devolucionar Necesitamos 19 Bien La voy a mejorar La voy a mejorar La voy a mejorar Toma Perfecto Liderazgo Bien subido Vamos a subir Quizás también la estamina Un poquito más, gente Quizás también el aguante Un poquito más Necesito 21 Espérate un momento La vida A ver qué tal la vida Necesito 12 Vamos a subir la vida A nivel 7 Y vamos a subir La estamina A nivel 21 No, a nivel 21 No, a nivel 9 Bien Estamina al máximo Compañerismo al máximo Vida aumentada Estamos muy bien, gente Estamos muy bien La verdad Venga, venga Aquí nos rellenamos Un poquito de agua Rescatamos Las pequeñas cositas Estas que se nos han caído Por aquí Y se las damos A nuestros mineros Creo que no me dejo Nada Nos han dado Otra trompa De ácido sulfúrico Salimos Y guardamos Partidita, gente Bien Vaya día Productivo El de hoy Voy a guardar Voy a guardar Voy a guardar Maravilloso Guardado Dios, mirad Ahí viene un avestruz Esto es asqueroso Ven aquí Avestruz Ven aquí Que quiero hablar contigo De una cosa Tengo que probar contigo Mis tres nuevas trompas De ácido sulfúrico Muere Cuidado 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 No He activado el cilindro Sin querer Por querer echarle ácido sulfúrico Avestruz de las narices Tengo que probar Mi nueva trompa triple Ay, Dios mío Oh, mira Y allí tenemos Los cuillilargos Vale En la siguiente zona En la siguiente zona Vamos Oye, oye, oye Eso viene muy rápido Eso viene muy rápido Eso viene muy rápido El cilindro viene muy rápido El cilindro viene muy rápido Ahí hay una cosa muy corta Que parece un globo gigante Eh, aquí hay una cosa de estas Que no me permite pasar Oye, oye, oye No, 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 no Cruzo, 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 cruzo Me libro, me libro, me libro Me salvo, me salvo, me salvo Me salvo Familia, ¿estáis conmigo? Oh, nos hemos librado por un pelo Ay, Dios El Gran Gar No era un depredador Ni una amenaza inmediata Para los Tremon Sin embargo Obtener cualquier ingrediente secreto Que guardara en su bolsa de aire No sería Tarea fácil Por un lado Algo en sus recuerdos Les decía Que la bolsa Estaba llena de gas venenoso Ay Y por otro ¿Cómo se entra en el cuerpo De una criatura Que puede incluso devorar Tormentas de arena? Ay, Dios mío De verdad ¿Cómo narices me meto yo ahora En el cuerpo de un cuello largo Ácido Sulfúrico ¡Voltito mestruz! Acabaré contigo Acabaré contigo Tírales ácido sulfúrico Que estamos Que tenemos todos Hay tres Que tienen la capacidad De envenenarlo vivo Y derretirlo Vamos, vamos, vamos Tírales las patas Que se pudra Que se pudra Madre mía No te escaparás No te escaparás Sabestruz Ay, Dios De verdad El ácido sulfúrico Es un poco caca Nuestro objetivo Eres tú Cuellargo Mira Parece como que Abre la boca Y sorbe algo No lo sé No lo sé Gente Pero venga Vamos a ver Si somos capaces De matar un mono De estos Con triple ácido sulfúrico Tírales el ojo Tírales el ojo Tírales el ojo No me vas a dar Bobo No me vas a dar Oye, pero Ay, no Sí que me ha dado Me ha dado puñetazo Cuidado Cuidado Que nos mata Tranquilos gente He guardado un segundo antes He guardado un segundo antes de esto Ahí está cansado Echarle ácido sulfúrico Tenemos tres trompas De ácido sulfúrico Por favor Esto tiene que hacerle Algún tipo de daño Corre Dios mío Y aquí está La mestruz otra vez Que viene a tocarlo En las narices De verdad El ácido sulfúrico Es un poco Una caca Como un castillo de grande ¿Dónde está mi bicho tigre? Aquí Aquí lo tenemos Aquí lo tenemos Vamos a ver Si esto es más efectivo Toma, toma, toma ¡Aaah! ¡No! ¡Alexodio muerto! ¡Cuidado! Échale ácido sulfúrico Échale ácido sulfúrico Y échale bombas Toma, toma, toma Maldito Vestruz de las narices Eres una pesabama ¡Se han muerto! ¡Se han muerto! ¡Te fastidias! Mitad de la vida Quitada con ácido sulfúrico Y mitad de la vida Quitada con explosiones El ácido sulfúrico La trompa Esa es una caca Gente, no me pienso Fiar de ella Para cazar bichos En un futuro A ver ¿Y cómo funcionaba esto? De revivir Aquí tengo ¡Eh! ¡No! ¡Que desaparece! ¡No, no, 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 no! Vale, gente Tranquilos No pasa nada, ¿eh? He guardado la partida Para cargar Vale, gente, pero de momento ¡Se puede comer, se puede comer, se puede comer, se puede comer, espérate, es una nueva dilla evolución, es una nueva dilla evolución Tengo un momento, un momento, un momento, ahora mismo acabo, gente Si me como la evolución de la plantuja esa en que nos transformamos Trompa cascabel Produce un sonido de traqueteo que asusta a los animales pequeños ¡Ay, Dios mío! Es una trompa de cascabel Es una trompa de serpiente ¡Qué guay! Pues nada, gente La trompa de serpiente cascabel Y la trompa de ácido sulfúrico Eso ha sido lo del día de hoy Y un poco caca la mon, la verdad Un poco caca A ver, voy a ver si asusto al mono Lo último ya que hago, gente ¡Mono! ¡Tenme miedo! ¡Soy una serpiente de cascabel! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Oye, el mono no tiene miedo! ¡Ah! ¡De verdad! ¡Usa el sonido de la cascabel, por favor! ¡Usa el sonido de la cascabel! ¡Úsalo! ¿El mono se ha quedado como parado? ¡Ay, no, no, no! Se ha quedado parado porque se ha buqueado con el cilindro Si no, viene a matarme Yo creo que eso solo sirve para... Para... Las avestruces ¡Dios mío! ¡Vaya caca! ¡Nada más, gente! Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!